¡Suscríbete al canal! Y ahora entra a telemundopr.com y vota por tu niño favorito. Oye, Elsie, cuánto talento, cuánto talento hay en Puerto Rico, todos los niños. Y el ganador, ya mi invito se lo vamos a decir. Así que nosotros queremos que ustedes entren a telemundopr.com y voten por su niño favorito. Recuerden, mañana, sábado, vamos a estar en Guayanilla. El show de Puerto Rico gana a las 12 del mediodía. Y el domingo, el domingo en Vallajá a las 2 de la tarde. Así que nosotros ahora nos vamos. ¿Estamos listos para tirar el carrito? ¡Que no se caiga! ¡Dímelo, JD! Este juego me encanta. Son mil dólares que están en juego. ¡Que no se te caiga el carrito! ¿Cómo estás, Maribel? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿De qué pueblo es usted? Mayagüez. De Mayagüez. Mira, Maribel, escoge uno de los carritos que tú quieras, mi amor. El que tú quieras. Muy bien. Mira, Maribel, tú sueltas el carrito, ¿verdad? Le das para atrás y lo sueltas. Si este carrito, cuando tú lo sueltes, cae aquí en lo verde, las 4 gomitas, ¿cuánto se va a llevar el productor? Por favor, se va a llevar mil dólares. ¡Y a rayo, Maribel! Maribel, mira, te voy a dar un consejo. Tíralo por el mismo medio, ¿verdad? Lo echas para atrás y lo sueltas. ¿Está bien? Ok. Maribel, mil dólares, señoras y señores. Mil dólares. ¡Que no se caiga! Vamos allá, Maribel. Nos fuimos cuando quieras, mi amor. Espérate, Maribel, durito. Maribel, durito, dale. Dale para atrás, sin pena. Ahí va, ahí va. Y se le acabó la gasolina. Gracias, Maribel. Venga para acá, mi amiga. Olga, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué polo es? Trujillo. Es Trujillo. Olga, lo mismo para ti, mira. Dale cuerda y lo suelta. ¿Está bien, mi amor? Vamos allá, Olga. Olga, son mil dólares. Ahí va. Va bien, va bien, va bien. Y... Estuvo ahí, estuvo ahí. Gabriela, ven para acá, mi amor. ¿De qué polo tú eres? San Juan. De San Juan. Gabriela. Sí, puedes cambiar el carro que tú quieras. Ahí está, mi amiga. ¿Cuál cogió? Ahí está. ¿Qué rayos? Ese... Espérate. Cámbiate el carrito, cámbiate el carrito. Mira, espérate un momentito. Dame, hombre. ¿Qué tal estás feliz? Este carrito, déjame regalárselo aquí a... Toma, bebé. Toma, te voy a regalar un carrito, va. Toma, cógelo para ti. Y te lo llevo para tu casa, ¿está bien? Ok, ok. Ok, vamos allá. Ahora sí, mi amor. Gabriela. Ahora sí, ahora sí. ¡Oh, no! ¿Quién va por ahí? ¿Santo? ¿Santo? Coge el carrito que tú quieras. Ahí está. ¿Santo, cómo estás? ¿Bien? ¿De qué polo? Arecibo. Arecibo. Santo, llévate los mil pesos. Vamos allá. Y... Suave ahí. Por el mismo medio. Va bien, va bien, va bien, va bien. ¡Va! ¡Por poquito! ¡Dólares, no! ¡Se acabó esto! Ahora me voy con la caja de sorpresa. Dímelo, Jadie. La gente lo estaba esperando. Gane ahora, llame con nosotros y gane en Puerto Rico. Gana, son 200 dólares. Ya ustedes saben que el otro día se llevaron los 4 mil dólares. Vamos a comenzar ahora con 200 dólares. La llamada que entre ahora. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Va a jugar conmigo por 200 dólares. Recuerde que si no lo adivinan hoy, seguimos ahí 200, 400, 600, 800. Hasta donde llegue. Así que vamos a ver si tengo una participante en su casa o un participante. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿quién me habla? Ruth de Camoy. Ruth. Sí. ¿De dónde? De Camoy. De Camoy. Ruth, hay 200 dólares. Dentro de esta caja, Ruth, baja un poquito el volumen del televisor. Escúchame por el teléfono. Ok. Ok. Mira, Ruth, dentro de esta caja hay un objeto. Yo te voy a dar una adivinanza. Si tú sabes qué es lo que es el objeto, te vas a llevar los 200 dólares. ¿Está bien, mi amor? Ok. Y no enganches, Ruth. ¿Está bien? Ok. Ruth, es un objeto pequeño. Ajá. Ok. Ruth, la adivinanza es la siguiente. Mis colores pueden alegrarte. Me puedes ver día y noche porque vivo jugando. Pero debes saber bien que no me canso. Escucha, ¿quiere que lo cante? ¿Te lo cante? Fúrtalo, Luis. Mis colores me pueden alegrarte. Me puedes ver día y noche porque vivo yo jugando. Pero debes saber bien que no me canso, no me canso, no me canso, no me canso. Stop. Va bien, Luis. Va bien. Eso es. Mi amor, voy para premios de tu música urbana ahora. Vamos a estar allá, voy a estar allá. Soraya me dijo que yo voy a estar allá. Vamos a estar ahí. Por la alfombra roja. Mira, mi amor, por 200 dólares que hay allá adentro. Te voy a leer la última vez, vamos a ver. Dice, mis colores pueden alegrarte. Me puedes ver día y noche porque vivo jugando. Pero debes saber bien que no me canso. Mi amor. Eso podrá ser un rubicón de eso de los qué. ¿Un qué? Me da mucha vuelta y tiene mucho. ¿Un qué? Un rubicón de eso de los muchos colores. ¿Un Robicú? Ajá. Un Robicú. Si aquí hay un Robicú, te llevas 200 dólares. A la una. A las dos. Si hay un Robicú, te vas a llevar 200 dólares. ¿Está bien, mi amor? ¿Con quién tú estás ahí, mi amor? Con mis nenes. ¿Con tus nenes? ¿Qué dice el público? ¿Qué puede haber ahí? ¿Un celular? ¿Un reloj? ¿La crayola? ¿Un pollo? ¿Cómo que un pollo? ¿Un pollo? Bueno, cuando yo era chiquito, que corría en la carrera del pavo, a nosotros los chiquitos nos regalaban un pollito y entonces los pintaban. ¿Te acuerdas que daba un pollito colorado? ¿Me llevaba un pollito colorado? Bendito, y a mí se me murió y yo lloré, pero chacho lloré. Yo me lo gané en la carrera del pavo allá, yo estudié en la escuela Rufino Vigo en Humacao. Y se llamaba Pío Pío, el pollo. Y se murió. Mi amor, es, me dijiste que es un RobiQ, un RobiQ. ¿Un RobiQ? Puede ser, sí. ¿Ah? Porque, pues, tiene muchos colores. Ok. Si hay un RobiQ aquí, te llevas 200 dólares. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡No! ¡Eras fichas de jugar! Mi amor, gracias. Eso significa que la semana que viene hay 400. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico, gana. ¿Cómo dices? ¿Ya pa' qué?